6.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Cuando voy pa'l PH con toda mi banda yo voy Que digan lo que quieran, que yo voy por fuera, yo voy Todo el mundo va a amanecer, como rey pa' pasarla bien Vamos a beber, vamos a beber, vámonos pa' arriba, queda que se canse aquí en el PH Nadie me saca de aquí, o premar en el PH claro que sí Poco de nenas en el VIP, comando a Montana, Psycho y Freddy Escápate, fúgate, piérdete, que en el PH te esperaré Tengo guaro pa' ti, para pa' tu friend, vamos a pasarla bien Riemas, 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 Riemas Tamo bien detonao, hoy, tamo bien detonao, hoy, tamo bien detonao Vamos pa'l PH a beber y beber, vamos pa'l PH a beber y beber Con el mundo bailando aquí en el pop, con el pasa pasa vamos a formarla Con el pasa pasa vamos a formarla, tirando tus pasos vamos a derramarla